Hoy es un día del abogado muy especial y la única posibilidad que tenemos de celebrar y de homenajear abogados y abogadas es la virtual. Por eso hemos decidido hacerlo con humor y con artistas nuestros. Esperamos que lo disfruten y feliz día, colegas. ¡Puedo salir! Mirá que te dije que busqué un abogado. ¿Sabes algo del pescadito? Está igual que nosotros, encerrado. ¿Y del pato? ¿Sabes algo? No lo agarraron todavía. Ponete el barbijo que nos multan. Buenas noches, mi sargento. ¡Cállate, lacra! ¿Qué pasa si la vacuna no anda? Me pego un tiro en la... Estoy peor que cuando se me cayó el jabón en el baño. Prende la radio que acá hay una tristeza. Me tienen aquí encerrado y por demás impaciente Ya no sé en qué día vivo y si sigue el 2020 Yo quiero jugar contigo pa' que no te me deprimas Y vengo a sacarte un rato de esta aburrida rutina Cuando vuelvan los abrazos voy a apretarte en mis brazos Y no te voy a soltar No te voy a soltar, no Lo que más extraño es abrazar a mis nietos El día que pueda volver a hacerlo No sé si los voy a dejar ir Lo que más extraño es compartir el mate en ruedas de amigos Y hablar al pedo, estar ahí abrazándose Lo que más extraño es tomar en mi vaso de litro De acero inoxidable, ferné con coca Y compartirlo con todos mis amigos Eso es lo que más extraño Lo que yo más extraño es la escuela Mis amigas, el patio, todo ¿Quién iba a decir que yo iba a extrañar la escuela? Como admiro yo a la gente que al COVID lo va a pelear Y a pesar de lo que cobra nunca deja de bailar Yo quiero a esa gente pura que le pone a su motor Una pizca de alegría, corazón y mucho amor Me dijo la mulatona que trabaja en lo de gati Cuando vuelvan los abrazos voy a dar abrazos A los abrazos, abrazos gratis No queda nada gratis señora Ni el agua del termo Aproveche, abrazos gratis Cuando salga la vacuna Se escuchó decir al cacho Me vi a ir a la cantina Y me van a traer borracho Para que no te agarre el coronavirus Tenés que tomarte ginebra pura Pura, pero pura No es sobre quién hace la vacuna Es que todos los países del mundo deberían estar trabajando juntos No te me caiga campeón Que vamos a volver como Maravilla Martín Che, hablando de volver Ahí vuelve tu abogado Saluda lo que es su día Uy, me diste a acordar Saluda lo que es su día Saluda lo que es su día Gracias.